hola hola qué tal amigos de sinaloa en línea gracias por estar con nosotros completamente en vivo estamos de verdad en un día en el que yo estoy muy segura que ustedes están preparando maletas están preparando su destino para este fin de semana este segundo puente largo del año de verdad estamos muy agradecidos de que se encuentren a través de esta transmisión porque podemos platicar con ustedes pueden comentar cómo se encuentran de temperaturas desde donde nos estén observando no puedo leer sus mensajes traigo bien descargado y muerto el teléfono pero eric si eric si puede saludarlos no nada más a través de la pantalla o cuando le pase el micrófono sino puede darle lectura cada uno de tus mensajes que nos estás escribiendo si nos ayudas a compartir para que la transmisión llegue a más personas estamos desde un punto que ya se dieron cuenta donde es obviamente es nuestro parador fotográfico con las letras de mazatlán a un costado de esta discoteca llamada valentinos muy popular muy de antaño para muchos con muchos recuerdos para otros y de verdad estamos agradeciendo por ejemplo vector nos salgo desde encenada elisabeth desde ciudad juárez muchas muchas gracias por estar con nosotros tenemos ahorita una temperatura por alrededor de los 24 grados centígrados la sensación térmica es por alrededor de los 25 grados hace calorcito pero también del calor hay que decírselos está corriendo aire helado corre aire helado entonces esperemos de verdad déjenme nada más porque me voy a caer corre aire heladito esto generado por el frente frío que está dejando para la península baja california temperaturas bajas algunas precipitaciones díganme de dónde nos están observando dónde está lloviendo dónde está frío dónde está haciendo mucho calor ahorita y nosotros podemos recomendarte como lo hacemos en esta transmisión que traigas un suéter que traigas un suéter a más atrás puedes ponerte el traje de baño y también a gusto y encima te pones tu chamar o estas cosas que luego se ponen encima de los bikinis para que no te dé tanto frío esta zona obviamente no es la de la playa perdón porque es una zona rocosa entonces pero queremos mostrarte porque es como el inicio de nuestra avenida del mar de nuestro malecón y es precisamente una de las cosas que nos encanta presumir a través de transmisiones les decimos estamos en una temperatura por alrededor de los 24 grados centígrados y la máxima para este día es alrededor de los 28 dicen que va a llegar a ser 28 grados centígrados esperemos y no haga ni tanto calor ni tanto frío porque luego aquí en mazatlán pasa de todas las temperaturas o como se se ven los memes pasan todas las estaciones del año en un solo día en mazatlán díganme si no es cierto podemos salir y de repente se nos nubla casi casi llueve entonces esperamos de verdad que estén disfrutando un excelente día es un jueves casi viernes casi agarramos el puente el segundo puente largo del año esperando que todos ustedes les estén pasando muy bien cómo están hola y de verdad les queríamos presumir esta parte porque porque tenemos obviamente aparte del parador fotográfico tenemos esta área en tu puedes llevar souvenirs donde puede llevar de los recuerdos y llevarte un pedacito de mazatlán presumirlo o darle un cachito de tu visita a tus amigos o conocidas entonces muchas gracias por estar con nosotros les decimos estamos esperando que ya llegue el puente porque porque tenemos muchas cosas preparadas para todos ustedes tenemos la información sobre todo que ustedes han estado pidiendo a través de de la fanpage pero también de las otras redes sociales que estamos muy activos que son twitter instagram y youtube porque porque estaban preguntando si el concierto de pancho barraza se cancela y pues sí se va a cancelar el día de mañana de acuerdo a la información que tenemos todavía van a ofrecer conferencia de prensa de la parte organizadora de este evento del concierto de pancho barraza entonces vamos a tener informes más adelante de qué sucedió finalmente con esta polémica y todo este problema de los permisos y la tramitología que tienen que realizar entonces muchas gracias por estar con nosotros no alcanza a leer porque está muy oscura la pantalla dale para arriba y para abajo dice desde arriba desde arriba a ver espérenme 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 no voy a voltear la pantalla ahí está christian roland desde tijuana tony que veo dice hermoso mi bello puerto desde los ángeles california carlos leyva desde la cima del éxito dice anda escalante desde texas en argentina nando dice que están a 17 grados muchos saludos y muchas gracias por estar con nosotros dice bonito clima estuvimos nueve días en mazatlán dice blanca ávila hugo mateo ser luz hermoso mazatlán a leiza dice que ya quisiera estar acá ramón de la paz desde tecuala mayarit amelia desde hermosillo sonora berna desde ecuador nayeli cazares saludos rafael desde portland oregon muchos saludos de toda la gente de mazatlán dice muchas gracias maría de los ángeles desde monterrey ojalá se le conceda venir en abril dulce guillen desde culiacán nuestra capital del estado carlos dice saludos aquí en campeche nos estamos a 36 grados y andamos frescos y como pueden andar frescos en 36 grados 36 carlos está etiquetando a jonathan sazueta osvaldo desde san juan del río ay angie desde torreón coahuila tony rodriguez desde lincoln nebraska wolverine dice el nombre de este de esta fanpage de tijuana muchas gracias carmen lilia que hermoso sinaloa los extraño mucho espero ir pronto ay fíjate te lanzó frank y gallegos desde san diego nathan lerma muchos saludos maria jose desde las vegas blanca vega saludos muchas muchas gracias por estar con nosotros nos vamos a despedir porque tenemos más información que nos vamos a llevar a través de la pantalla de sinaloa en línea tenemos muy baja probabilidad de llegar remy la verdad es que hemos andado del tingo al tango en esta mañana han ocurrido millones de eventos millones de cosas que les vamos a informar entonces estén al pendiente de todas las plataformas en las que te estamos compartiendo toda la información que son twitter instagram y youtube así como el portal www.sinaloa.com recuerden que tenemos muchas notas muchas preguntas de todos ustedes que les vamos a pasar en las siguientes horas en los siguientes minutos entonces hay que ser muy al pendiente de esta fanpage el día de ayer hubo problemas entonces vamos a ver cómo le está yendo al mundo tras recuperar las redes sociales porque muchos se vieron así como se daban topes con la pared de que no regresaba facebook bueno les metemos un poco de todo aquí en esta transmisión les hablamos de todo pero esperemos de verdad que si vas a venir a Mazatlán este fin de semana te vengas con un traje de baño te traigas un suéter te vengas preparado para disfrutar porque pues tenemos nuestro segundo puente largo del año el lunes no hay clases para algunos no hay trabajo ojalá y lo puedan disfrutar aquí en Mazatlán y nosotros vamos a seguir informándote sobre las condiciones del tiempo para que puedas programar tu visita a este destino y disfrutar en tiempo real gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.